Hey, death, odiador, funk, fake, frustrador Tanto odio, ¿para qué? Yo estoy chilling, ¿qué lo crees? Fumando un blunt, fumando dos, en la playa bebo ron No estoy en chismes, hoy no bro, críticas me fumo yo Tranqui, chilling, easy, esa es my life Ganja, playa, music, ese es my style En internet ante esas teclas tecles Dios la realteza Para insultar, para soltar chisme que no son de verdad Mucho amor, mucho don para todos mis haters Oh, oh, que me critican y altamente ellos quieren mi muerte Oh, oh, don't cry for me, you don't cry for me Oh, 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 oh Al amanecer y al atardecer Después de comer, qué rico placer Enemies, estoy así, fumando chill frente a la bitch Planeo hits, escribo tweets y tengo time para ser feliz Ódiame si quieres, mengor internet, tú jódeme Mi música, vacílate, fumando gring yo estaré I don't care, ¿qué es lo que? Héctor G, Víctor Valdés ¿Qué crees? Lo que pasa hoy ya pasa ayer Mucho amor, mucho don para todos mis haters Oh, 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 que me critican y altamente ellos quieren mi muerte Oh, 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 oh Don't cry for me, you don't cry for me Oh, 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 don't cry for me You don't cry for me Don't cry for me baby What a dog Hector Guerra Pacha Mama Crew Hector G Victor Valdez Don't cry for me Don't cry for me You don't cry for me You don't cry for me Mucho amor, mucho dolor para todos mis reyes Oh, oh Que me critican y altamente que yo quiero en mi muerte Oh, oh Don't cry for me You don't cry for me Oh, oh Don't cry for me You don't cry for me Oh, oh Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias.